Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de Infancias Vivas. Yo soy Mara y en este programa nos gusta mostrar las actividades y extracuridades que realizan niños y niñas y niñas. De Mendoza y bueno, ahora van a circular el micrófono y se van a presentar a las chicas. Hola, soy Tayel, soy una persona trans no binaria de género fluido. Mi pronombre es Elle y pertenezco al grupo, acá estamos, alrededor de un año. Hola, soy Iván y soy un chico trans, me identifico como un chico. Yo soy Celeste, soy una niña trans no binaria. Esta es la agrupación, acá estamos y damos inicio al programa. Les contamos que estuvimos grabando mientras las chicas hacían un taller de ESI con sus familias y bueno, ahora vamos a ver un pequeño video que nos cuentan y vemos lo que estaban haciendo. ¡Charles! ¡J gruesa! ¡J gruesa! ¡Ya fresa! ¡J os gusta! ¡J gruesa! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué el grupo se llama Acá Estamos? ¿El grupo se llama Acá Estamos? Bueno, el nombre nació de un dibujo que hizo Lilo, una chica que pertenece al grupo, en donde ponía la bandera trans con las palabras Acá Estamos, ¿no? Y después se hizo una votación y se terminó eligiendo la palabra Acá Estamos porque tiene muchos significados en sí. Es como, acá estamos para apoyarnos, acá estamos para resistir y así. Es como, acá estamos y existimos, básicamente. ¿Qué es lo que más les interesa trabajar? ¿Cuáles son los objetivos del grupo? Como objetivos en sí, no es como que somos un grupo así con ciertos objetivos, sino es como, lo que hacemos básicamente es apoyarnos entre nosotros, no necesariamente en temas trans, si le pasa algo a alguien lo puede decir, nosotros podemos ayudar, pasamos contactos. Estamos ahí para todes, los que pertenecemos al grupo y los que quieran estar en el grupo, porque el grupo siempre está abierto. ¿Y cuál es el proyecto, la actividad que más les haya gustado? Bueno, la actividad que más me gustó a mí fue una vez en donde trabajamos nuestros derechos. Hicimos juegos, hicimos afiches, que lo interesante fue que, mientras que mi grupo, nuestro afiche básicamente fue un resumen de todos los, no más, de todos los derechos, de todo lo, por qué resistimos. Y el otro grupo hizo dibujos en el afiche, que es muy lindo ver como de una consigna se pueden hacer diferentes cosas. Bueno, esa fue mi actividad favorita, porque trabajamos nuestros derechos y nos informamos, además de jugar. Mi favorita fue la de la vía feria, que ahí fue cuando los conocí, se presentaron, hicieron dibujos, leyeron. Me gustó mucho estar ahí y conocer gente igual que yo. En mi actividad que más me gustó, fue un día que fuimos a un lugar que hicimos juegos, que había unos pianos buenos. Acabo de ver videos de ese lugar, que no me gustó, que hicimos muchas actividades, pudimos pintar y había un escenario y yo pude bailar. Y jugábamos con una bandera gigante, jugábamos a explotar globos. En mi actividad... En mi actividad... En mi actividad. En mi actividad. Automáticamente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A todos los elementos nos gusta mostrar y hacer conocer derechos que tenemos niñas y adolescentes. Y bueno, ahora va a girar la ruleta y va a ver el derecho que salga con el color y vamos a ver. ¿Qué es el color naranja? La pregunta es el derecho a la identidad. ¿Cómo viven ustedes ese derecho? Bueno, el derecho a la identidad, básicamente desde la vista trans, es no solo lo que forma nuestra identidad, que son también nuestros gustos y muchas cosas. Respecto a lo trans, más que nada son lo que más se habla, son el nombre y los pronombres. Mi nombre es bastante respetado, incluso hay acciones que me hacen muy feliz. Por ejemplo, cuando yo empecé este colegio en el que estoy actualmente, encontré compañeros que me conocían con mi death name. Y esos compañeros nunca me llamaron, nunca le dijeron a nadie mi death name. Realmente no es nada por qué aplaudir, porque es respeto básico, pero para ser persona así, que no sabe mucho del tema, me pareció algo realmente muy lindo. Respecto a mis pronombres, es algo que me cuesta mucho ya al usar el pronombre EYE, que es algo tan callado en la sociedad. Es difícil, aparte que tengo que estar saliendo del clóset con cada persona, básicamente, que conozco, porque es como, bueno, sí, soy EYE, y es como te empiezan a hacer preguntas, o básicamente te miran y es como que, bueno. Es como, pero bueno, se vive en la lucha básicamente todos los días. Yo tenía compañeros que aún no me dicen por mi nombre, me dicen por el anterior. Y como no me hablo mucho, por eso me dicen así. Pero ahora les digo, digan mi band, y algunas maestras que también me decían como chica, me trataban con esos pronombres, y yo siempre les dije que me dijeran por el pronombre que yo me siento percibida. Bueno, ¿y cómo piensan que se puede avanzar como sociedad en la aceptación del derecho a la identidad del género? Teniendo respeto básico, o sea, teniendo empatía, respeto, no poniendo excusas, porque, bueno, por ejemplo, yo voy a hablar desde mi punto de vista, que son algo que siempre vivo todos los días, que voy a usar el pronombre EYE, muchas personas, familiares, incluso me dicen que, yo qué sé, el pronombre EYE invisibiliza a las mujeres. Es como, si hay alguien que usa el pronombre EYE, o usa el pronombre EL, y nació usando el pronombre ELLA, no importa, es como, tenés que respetar los empatías. O sea, y sé que al principio, si conocías a esa persona de antes, cuesta cambiar el nombre, y el pronombre con el que le estás hablando, normalmente, pero es como, es esfuerzo. Yo tengo personas que desde que cambié mi nombre nunca se confundieron, y con eso se puede demostrar que no es tan difícil. Yo aún sigo teniendo a un familiar que me sigue tratando como ella, porque dice, no, está confundida, que ya se le va a pasar, y nunca se me pasó. Y aún me sigue tratando como mujer y todo eso, y yo le digo, igual no me hace caso y me sigue tratando igual. Hemos llegado al final del programa de Infancias Vivas, realizado por Giramundo Telecomunitaria, pero bueno, le hemos pasado muy bien acá con todas las chicas, y bueno, les recordamos que si quieren volver a ver este canal, nos pueden encontrar en YouTube como Giramundo Telecomunitaria. ¿Quieren decir algo? Saludos. Bueno, quiero agradecer mucho a Giramundo por darnos la oportunidad, de mostrar nuestro grupo de dar visibilidad, porque así es una forma de que muchas chicas más puedan unirse, muchas chicas que pueden estar en situaciones horribles, y por ser trans, puedan unirse y encontrar un espacio en donde lo aceptan, donde lo quieren, porque eso es lo que hace acá estamos, apoyarnos, amarnos. Primero quiero agradecer y quiero mandarle un saludo a mi abuela, que aún no entiende que yo soy un chico. No importa. Bueno, gracias por habernos acompañado, y bueno, ahora les lo dejamos con un video artístico, y bueno, eso es todo por el programa de hoy. Gracias, chau, nos vemos. Me conmueve la luna tornasolada En ese gran arco iris Que me tiene alocada Como el ojo y su iris Una luna iluminada Luna, 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 luna Ella sonreía Al oír el canto De tu melodía Luna, luna, luna Ella sonreía Al oír el canto Al oír el canto De tu melodía Aquella noche Era oscura Pero al ver la luna Mis ojos se encandilaron Miré las estrellas En el cielo En el cielo dorado Luna, luna, luna Ella sonreía Al oír el canto De tu melodía Luna, luna, luna Ella sonreía Al oír el canto De tu melodía Luna, luna, luna